Sí, esto es que, bueno, cambia mucho, depende del prisma por el que lo miren, ¿no? Desde luego que sí, es lo que decimos siempre, si a principio de temporada nos dicen de estar en esta situación, a estas alturas de la temporada, pues todos habríamos firmado, incluso en los mejores, pues bueno, presagios no habríamos estado así, ¿no? Pero bueno, no debo empañar un poco en lo que está siendo la temporada y tenemos que verlo con objetividad, pues como son las cosas, estamos a cinco puntos. Es verdad que, bueno, que fue un duro golpe, pero ya está, a partir de aquí hemos reflexionado, hemos visto en qué nos equivocamos y, bueno, el equipo yo creo que es suficientemente maduro como para no estar pensando en ese partido. Lo mejor. Sí, es, hombre, pasar una ronda en la Europa League, ya sabemos todo lo que supone, ante un rival también muy fuerte, pues un plus también, pero bueno, para nosotros, a nivel de vestuario, yo creo que de club y de afición, pues es muy importante el seguir adelante en esta competición, nos hace muchísima ilusión, tenemos un resultado que es muy bueno, pero eso no quita que sepamos que allí vamos a sufrir, porque es un campo que aprieta, es un equipo duro y, bueno, y tampoco es una renta como para relajarse, ni mucho menos. Sí, bueno, es verdad, es un gol más de renta, pero yo creo que un poco la forma de plantear el partido creo que no difiere mucho, porque, bueno, ellos si se ponen por delante, pues se van a venir arriba, el campo aprieta, eso se nota desde dentro y estarán a un gol de igualar la eliminatoria. Es justo decir que es un muy buen resultado, pero también no es menos justo decir que vamos a sufrir, porque en cuanto, si te hacen un gol, la sensación desde dentro, pues es de que te van a apretar. Bueno, nosotros tenemos que salir a atacar también y hacer un gol, porque eso es lo que nos va a dar realmente esa tranquilidad. ¿Se juega? Hombre, por supuesto, firmo pasar la eliminatoria, si es con gol mío, pues, vamos, que te voy a contar. Pero bueno, al final yo lo que firmo es seguir adelante, si se puede aportar de esa manera, pues, bueno, muchísimo mejor. Pero bueno, lo importante es pasar de ronda, aunque ya sea lo típico que se dice. Sí, yo creo que no tenemos ese pensamiento. Bueno, lo acabas de recordar, pero en el vestuario para nada. Bueno, la sensación que tenemos es de una situación parecida a la del año pasado. Lo del año pasado, pues, fue una desgracia, fueron muchos lesionados. Ahora es verdad que tenemos tocados, pero bueno, no tiene nada que ver. Hemos perdido en Sevilla, pero ya está. No creo que tenga nada que ver esta situación con la de la temporada pasada. Vamos a pasar de ronda y después de eso, pues, se verán las cosas mucho mejor.